Parque Para vos pica Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame, como si fuera esta la primera vez Como si me quisieras mucho más que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Me empezaste a amar y yo te di mi vida Y te vas Si tú no estás, ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento La eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera esta la primera vez Como si me quisieras mucho más que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Me empezaste a amar y yo te di mi vida Y te vas Si tú no estás, ya nada será nuestro Te temarás En un solo momento La eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Si te vas Con sabor Ahí viene Jesús El tartamudo Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Ya me engañaste mentirosa Ya no te quiero traicionera Por ser tan mala sabrá ser la vida Lo que se siente sufrir por amor Y todo el tiempo que te dediqué Y todo el tiempo que te dediqué Verás que pronto vas a valorar Tendrás que pagarlo Con dolor y llanto Y todo el tiempo que te dediqué Tendrás que pagar A este corazón Mentirosa, traicionera Lamentarás no tener quien te quiera Traicionera, poca cosa Será muy bien sufrir por amor Mentirosa, traicionera Traicionera, poca cosa Mentirosa, traicionera Lamentarás no tener quien te quiera Traicionera, poca cosa Será muy bien sufrir por amor Será muy bien sufrir por amor Cumbia Ya me engañaste mentirosa, ya no te quiero traicionera Por ser tal malas habrá ser la vida, lo que se siente es sufrir por amor Si de mis besos te reías, ni como un tonto te creía Por ser tal malas habrá ser la vida, lo que se siente es sufrir por amor Y todo el tiempo que te dediqué, verás que pronto vas a valorar Tendrás que pagarlo, con dolor y llanto Y todo el tiempo que te dediqué, tendrás que pagar a este corazón Mentirosa, traicionera, lamentarás no tener quien te quiera Traicionera, poca cosa, hará muy bien sufrir por amor Mentirosa, traicionera, traicionera, poca cosa Mentirosa, traicionera, lamentarás no tener quien te quiera Mentirosa, poca cosa, hará muy bien sufrir por amor Hará muy bien sufrir por amor Hará muy bien sufrir por amor Mentirosa Mentirosa, traicionera, cariño... Pensase por amor Amores como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Que quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres mi vida, todo mi tesoro Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias muchas Pero estás dormida, no tienes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si estoy vivo solo es para amarte Pero todo pasa, ya los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso, por eso regreso Por eso regreso, borracho de angustia Por eso regreso, borracho de angustia Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias muchas Pero estás dormida, no tienes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Chica, querendona Oigan mis amigos, hoy quiero contarles Lo que en la disco pasó Encontré una nena, me pagué una birra Y bailando me enamoró Pero en poco tiempo me soltó la mano Y con otro se marchó Todos me miraron, quedé repitado Que bajó, me la llevó Chica parrandera, sos una cualquiera Te tomas la birra y con otro te marchas Chica parrandera, sos una fiestera Conmigo no tomas más, más Chica parrandera, sos una fiestera Te tomas la birra y con otro te marchas Chica parrandera, sos una cualquiera Conmigo no jodas más, más Chica parrandera, sos una cualquiera Oigan mis amigos, hoy quiero contarles Lo que en la disco pasó Encontré una nena, me pagué una birra Y bailando me enamoró Pero en poco tiempo me soltó la mano Y con otro se marchó Todos me miraron, quedé repitado Que bajó, me la llevó Chica parrandera, sos una cualquiera Te tomas la birra y con otro te marchas Chica parrandera, sos una fiestera Conmigo no jodas más Chica parrandera, sos una cualquiera Te tomas la birra y con otro te marchas Chica parrandera, sos una fiestera Conmigo no tomas más, más, más Por fiestera Y si quieres beber Esta Andá nomás Andá nomás Chica parrandera, sos una cualquiera Quiero decirte Quiero decirte que en las noches ya no duermo Y que me embriago para poder olvidar Que confundida en los brazos de él estás Me dices que Tú no te sientes con ese hombre, una mujer Que él solo te usa y yo no lo puedo entender Si no lo quieres, ¿para qué sigues con él? Y mientras tú Tú te destines aquí yo esperando estoy En cada vaso me hundo más en el alcohol Cuando te acuerdes de mí Me dices que Tú no te sientes con ese hombre, una mujer Que él solo te usa y yo no lo puedo entender Cuando te acuerdes de mí Ven a buscarme Ven a buscarme Si me encuentras Oye mujer Quiero decirte Quiero decirte que en las noches ya no duermo Y que me embriago para poder olvidar Que confundida en los brazos de él estás Me dices que Tú no te sientes con ese hombre, una mujer Que él solo te usa y yo no lo puedo entender Si no lo quieres, ¿para qué sigues con él? Y mientras tú Tú te destines aquí yo esperando estoy En cada vaso me hundo más en el alcohol Cuando te acuerdes de mí Me dices que Tú no te sientes con ese hombre, una mujer Que él solo te usa y yo no lo puedo entender Cuando te acuerdes de mí Ven a buscarme Ven a buscarme Ven a buscarme Ven a buscarme Pensé que de verdad me amabas La verdad que no era así Me equivoqué nomás Pensé que de verdad me amabas Y me entrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo Tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver No se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Y yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Y yo viviré De ti ya me olvidé Pensé que de verdad me amabas Me entrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir Ahora para qué discutir cuando todo acabó Por mi culpa, entiéndelo Tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver No se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Y yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Y yo viviré De ti ya me olvidé ¿Has oído bien, no? Quieres volver Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Y yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Y yo viviré De ti ya me olvidé Me olvidé Me olvidé Hoy Hoy Tú me dices a mí Que Debemos terminar Hoy Yo no entiendo por qué Tú me tienes que abandonar Si tú Me enseñaste a amar También A reír y soñar Hoy Por un pequeño error Tú me tienes que abandonar No, no, no mi amor Yo no te voy a dejar Estás loca si tú Eso de mí pensás No, no, no mi amor Yo no te voy a dejar Estás loca si tú Eso de mí pensás Oye, oye Tú me dices a mí Que Debemos renunciar Hoy Hoy Yo no entiendo por qué Tú me tienes que abandonar Si tú Me enseñaste a amar También A reír y soñar Hoy Por un pequeño error Tú me tienes que abandonar No, no, no mi amor Yo no te voy a dejar Yo no te voy a dejar Estás loca si tú Eso de mí pensás No, no, no mi amor Yo no te voy a dejar Estás loca si tú Eso de mí pensás No, no, no mi amor Yo no te voy a dejar No, no, no mi amor Yo no te voy a dejar Estás loca si tú Estás loca si tú Eso de mí pensás No, no, no mi amor Yo te hacía buscando La manera de volver a comenzar Separando las cosas que sembraron tanto mal Yo te hacía enterrando los motivos Y guardando en el olvido Los rencores que no sirven Que te alejan del amor Me pediste un tiempo para ver mejor las cosas Y no has sido sincera Has actuado sin pensar Tal vez ni te imaginas lo que hiciste Como estoy en estas horas Pues no era necesario agregarle más dolor Y resulta que hoy has encontrado un nuevo amor Te vieron caminar con él Enamorada estabas tú Ya no fijas la mirada Discreciaste a mi amor Y me has matado el alma Yo te hacía buscando La manera de volver a comenzar Separando las cosas que sembraron tanto mal Yo te hacía enterrando los motivos Y guardando en el olvido Los rencores que no sirven Que te alejan del amor Me pediste un tiempo para ver mejor las cosas Y no has sido sincera Has actuado sin pensar Tal vez ni te imaginas lo que hiciste Como estoy en estas horas Pues no era necesario agregarle más dolor Y resulta que hoy has encontrado un nuevo amor Te vieron caminar con él Enamorada estabas tú Ya no fijas la mirada Despreciaste a mi amor Y me has matado el alma ¡Tres verdad! ¡Viva! ¡Alvarete! Te sufrido mucho Por tu culpa y ahora me arrepiento De haberte adorado Más allá de todos los sentimientos Convertida en reina De mi mundo y hasta de mis sueños Me has abandonado Del modo que no debiste hacerlo Y en la vida nunca hay que jugar Con los sentimientos de un amor Porque se te vuelve Sobre ti el mismo dolor Y vas a llorar Tu misma sangre vas a llorar No encontrarás en nadie mis besos Esos que te hacían soñar Porque yo te di Lo que jamás nadie te dará Sencillamente mi corazón Lo has matado con tu traición He sufrido mucho Por tu culpa y ahora me arrepiento De haberte adorado Más allá de todos los sentimientos Convertida en reina De mi mundo y hasta de mis sueños Me has abandonado Del modo que no debiste hacerlo Y en la vida nunca hay que jugar Con los sentimientos de un amor Porque se te vuelve Sobre ti el mismo dolor Y vas a llorar Y vas a llorar Tu misma sangre vas a llorar No encontrarás en nadie mis besos Esos que te hacían soñar Porque yo te di Lo que jamás nadie te dará Sencillamente mi corazón Y lo has matado Y lo has matado con tu traición San sabor Así lo vas Y nos vamos Más allá de todos los sentimientos Si mi amor Estoy tan lejos de ti Pará, vamos de vuelta Si mi amor Estoy tan lejos de ti Pero aprendí Pero aprendí a soportar Este dolor Desde que No estás aquí No he podido Comprender Si ya te olvidé Lo sé Tal vez no pude amar A otra mujer Yo lo intenté Pero fue Lo que imaginé Cuando te marchaste Cuando te marchaste Contigo lo llevaste Devuélveme El corazón Devuélvelo Devuélvelo Su fiel Devuélveme Devuélveme el corazón ¿Oíste? Si mi amor Si mi amor Estoy tan lejos de ti Pero aprendí a soportar Este dolor Desde que Desde que No estás aquí No he podido No he podido Para poder Para poder Amar Para poder Soñar No he podido No he podido No he podido Comprender Comprender Si ya te olvidé No sé Tal vez no pude Amar A otra mujer Yo lo intenté Pero fue Lo que imaginé Cuando te marchaste Cuando te marchaste Contigo lo llevaste Devuélveme El corazón Devuélvelo Lo necesito Para poder Amar Para poder Soñar Dois En Voy Cuidado Esa noche que fuiste mía Entre mis brazos llenas de alegría De enamorada tú me decías Que junto a mí solo eras feliz Que me amabas y me querías Que eran mis besos toda tu alegría Esa noche que fuiste mía Nunca de ti me podré olvidar ¿Cuánto tiempo ya pasó De aquella noche de abril? Cuando nos dimos amor Y nunca más yo te vi Pero yo sé que en la vida No podrás olvidarme jamás Porque sé que fue el primero Y eso siempre lo recordarás Esa noche que fuiste mía Entre mis brazos llenas de alegría Enamorada tú me decías Que junto a mí solo eras feliz Que me amabas y me querías Que eran mis besos toda tu alegría Esa noche que fuiste mía Nunca de ti me podré olvidar Cuánto tiempo ya pasó Cuánto tiempo pasará Cuánto tiempo pasará Cuánto nos dimos amor Y no te he vuelto a encontrar Pero yo sé que en la vida No podrás olvidarme jamás Porque se fue el primero Y eso siempre lo recordarás Lo recordarás Lo recordarás Amor 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 Me acuerdo de ti y no puedo olvidarte En mi mente estás y no puedo arrancarte Y hoy mi corazón está sin tu abrigo Yo me encuentro solo, muy solo y perdido Me acuerdo de ti y no puedo olvidarte En mi mente estás y no puedo arrancarte Y hoy mi corazón está sin tu abrigo Yo me encuentro solo, muy solo y perdido La noche me encuentra y yo me encuentro solo y perdido La noche me encuentra y yo sigo esperando por tu cariño La noche me encuentra y yo sigo esperando por tu cariño Me acuerdo de ti y no puedo olvidarte En mi mente estás y no puedo arrancarte Y hoy mi corazón está sin tu abrigo Yo me encuentro solo, muy solo y perdido La noche me encuentra y yo sigo esperando por tu cariño La noche me encuentra y yo sigo esperando por tu cariño La noche me encuentra y yo sigo esperando por tu cariño La noche me encuentra y yo sigo esperando por tu cariño La noche me encuentro solo y perdido La noche me encuentra y yo sigo esperando por tu cariño Como un niño